¡Suscríbete al canal! ¡Sigue Gadsden! ¡Hay falta! Hermosillo con Gadsden. ¡Viene Joaquín el pase hacia donde estaba Demir! ¡Se quedó un poco atrás y pierde la pelota! ¡Viene Johnson ahora! ¡Webster foul y cuenta la canasta! ¡Gadsden la pide Joaquín! ¡Joaquín con la finta! ¡Joaquín pierde la pelota! ¡Y viene el rompimiento ahora de Denmond! ¡Viene de Juan de Denmond! ¡Ah, qué jugar! Hermosillo van con Patterson. ¡Pierde la pelota Patterson! ¡Siguió botando el balón y no tenía ya la pelota ahí! ¡Cairo! ¡Qué buena jugada de Cairo! ¡Se cuela! ¡Lanza Jens! ¡Más rufo el pase con Brangers! Aquí está Jordan. Encontrando ahora a Jimon Ivey. Ivey falta. Jimon Ivey. La respuesta de Webster de tres. Está fallando. El rebote lo tiene Brangers y va con este balón largo. Se precipitó Brangers ahí. Acepta la culpa. Dimetto voltea la banca a decirle al coach Walton que fue su culpa. Después vienen por tres. ¡Foul! Viene con la bola Brangers. Pierde la pelota Brangers. Brangers. Que no puede hacer falta. Y aquí viene la clavada por Patterson. Ivey encuentra libre de Mir. El emperímetro de Mir. Va con Brangers. Doble. Marca sobre Brangers. El pase. Una vez más. Pierde la pelota. Hermosillo viene en rompimiento Tijuana. Y así. Dejando dos más. ¡Tay cinco de rayos! Viene con Drizdon. Aquí está Patterson. ¡Pase picado! Ivey no pudo controlar la bola. La canasta. Entramos en los últimos siete minutos de acción de este último cuarto. El pase después de Drizdon en este juego. Llega a 16 puntos Rhodes en la noche. Aquí está Demir. El turco encuentra a Brangers. Pisó fuera a Brangers. No contó. Acá está Webster. Tres arriba Tijuana. El pase. El disparo de tres. De Montaño está fallando. Cairo con el rebote. Lanza. Y en sesión ahora. Balón que tienes. Acá Tijuana está fallando. Ahí en el intento Otto Zulueta. Marvin Cairo. Marcado por Demir. Sigue Cairo. Busca penetrar. Cairo. Lanza. Y falla. El rebote lo tiene Tijuana. Una vez más con Dedmon. Incluso. Falló el disparo. El rebote sigue siendo para Zonkis. Ivy no hay falta. A pesar de la molestia del número cero de Hermosillo. Viene con el balón el conjunto de Tijuana con Handy. Él va acostado ahora. Van por tres. Y en sesión. Alihan. Con la carga. Usando el físico ahí de Mir. Después aquí el balón que le cae el tapón por parte de Dedmon. Pedía falta. Nada dice el oficial. Y viene Johnson. El rompimiento. Lanza. Va un. Y cuenta la canasta. Acá viene Rhodes. Una vez más. Jens. Esta la. Pero muy habilidoso. Mostrando habilidades. A ver que Brangers. Jugadores no muy altos. Pero que son muy hábiles atacando Laro. Viene el disparo. Está fallando ahí Hermosillo en el tiro que estaba haciendo. Segundos en la posición. Demir con el pase hacia Gadsden. Viene Tai. El pase con Demir. Una vez más en la pintura. Demir lanza. Falla. Abajo. Una vez más Demir. El pase. Marruz va al otro costado. Viene. Ah. Qué jugada está haciendo ahí Patron. Sigue Terrence. El pase con Marruz. Que es en el. El conjunto de Tijuana. 32. El alley-oop. No puede caer ahí. No alcanzó a llegar a conectarse. Finalmente. Con el balón. Patterson. Viene Cairo ahora. Pinta el triple. Cairo penetra en la pintura. Lanza. Foul. Y cuenta. Lanza. Ahora sí. Prende la moto. Drizdon. Va con el pase hacia. Ivy. Falla Ivy. Drizdon. El pase con Demir. Arihan con doble marca. Va con Marruz. Drizdon de nuevo cuenta. Marruz. Desde el perímetro. Falla el disparo. Rebote que tiene el conjunto de Zonkis. Aquí está Webster. La pantalla de Cairo. Sigue Webster. Encuentra el pase. La pintura. Foul. Y cuenta la canasta. Curioso. Para. Porque ha pasado con Tijuana en esos tiros. En el Foul. Y cuenta. Vendrá aquí Hermosillo con la respuesta. Viene Drizdon. Pase con Marruz. Sigue Marruz. Marruz. Tío hasta ahorita de calle Cairo. Totalmente. Y pareciera que el equipo Hermosillo de Laro. Se le ha cerrado en las últimas jugadas. Y miren. Ahora se. Sube la moto. Prendió la velocidad allá. Ivy está fallando. Y se cayó. Fuerte. Allá se dio un fuerte golpe. La respuesta de Johnson de 3. Cien. El rebote es para Rayos. Viene aquí a toda velocidad. Ivy. Busca colada. Ivy. Lanza. Falla. No hay. Y también Cairo lo estaba marcando. Vienen con Demir ahora. Sigue Alihan. El pase con. De Bonte Patterson. Lanza el gancho. Falla. No hay falta ahí. Y viene el rompimiento. Handy. Alcanza la pelota. Y sale al perímetro Cairo. Busca atacar. Pierde la pelota. Y viene Brangers en rompimiento. Sigue Jordan. Brangers ataca. Lanza el gancho. Falla. Busca penetrar. Hasta otro costado. Prefiere con Brangers. En el perímetro. Brangers ahora en la pintura. Lanza el jumper. Y falla. Viene la respuesta de Hermosillo con Demir. Alihan Demir. El pase con el Brangers. Aquí está Jordan. Lanza el jumper. Y busca la pantalla de Demir. Ahora juega de pick and roll. Con Demir. De espaldas a largo. Está atacando Demir. Usa la carga ahí en la pintura. Lanza el gancho. Y falla. A toda velocidad. Ahí encuentra a Lidia Patterson. De Bonte. Lanza el triple. Se fue de largo. Los elementos que además en la serie ante el equipo de Jalisco. El fin de semana tuvieron buenas actuaciones. Encuentro. Balón que tiene Rayos. Viene Ivy. Al otro costado va con Gadsden. Desde el perímetro. Ahí el disparo. El rey la serie. En sus últimos juegos. Viene el disparo. Está fallando el intento ahí. Gadsden. El Juana. Entramos en los últimos 45 segundos de esta primera mitad. Va por tres más. Rufo Fan encuentra el pase. Rotando rayos. Acá viene Ivy. Una vez más. Patterson. Lanza. Falla ahí para 32. Balón que tiene aquí el conjunto de los rayos con Driesdon. Driesdon busca penetrar la pintura. Lanza el jumper. Falla el rebote. Último periodo. Ya tiene un triple y dos unidades más para la causa de los Zonkies. Viene Brangers. Busca responder. Falla. Dentro Tijuana moviendo desde la banda. Van con Johnson. Empieza a penetrar Johnson. El pase con Rhodes. Desde el perímetro. Clava el triple. Y está precisamente Webster una vez más en número 11 de Tijuana. Viene Webster. Al otro costado va. Vinta en el disparo. Atacando. Ahora la pintura estaba una vez más Webster. Buen pase. Sigue Webster. Bueno, no. Entregando el pase ahora. Rhodes. Rhodes atacando. Ah, qué finta hizo. Y en sexta. Vio ahí en la marca de su equipo. 8.23 lo que resta en el tercer cuarto. Viene atacando. Handy encuentra libre a Rhodes. Va por tres. ¡Va! La defensa también. Así es. Bien lo mencionaba Joaquín Villanueva. Que la defensa les ayudó a antiostioneros de Guaymas en el primer juego cuando hay jugada, Ricardo. ¡Qué canasta! Ahí prácticamente pegado Ty Gadsden Johnson. Busca la jugada. Va con Cairo. Una vez más. El cubano con la finta. ¡Lanza Jens! Sin duda alguna. Marvin Cairo. Una vez más. Tijuana con Handy. Handy. Lanza. ¡Bien! Lo mejor de rayos esta noche. Partidazo por el turco que ha tenido una gran actuación. Mandando presión de toda la duela. El pase picado. ¡Cairo! Vivi fue lo que está indicando. Pero ya Drizdom después clavó el triple para darle ventaja de nuevo contra Hermosillo. Acá está Johnson penetrando. Y en sexta. 5.37 por jugarse en este primer cuarto. Con el reloj de juego. Entramos en los últimos 10 segundos. De este cuarto viene Webster. Busca la pantalla. Sigue Webster. Se cuela. ¡Lanza Jens! Johnson pase con Webster. Sigue Webster. La marca es de Brangert. Viene Webster atacando la canasta. ¡Lanza Jens! ¡Esta! Tiene que consumir el reloj Tijuana también. Buscando el perímetro Handy. Viene Handy atacando ahora. Busca ahí el costado de la derecha de Demir. Prefiere ir atrás ahora con Rhodes. Rhodes en el poste alto. Pierde la pelota y viene el rompimiento de Rayos. Viene a toda velocidad Drisdom. Le pone freno ahora el capitán. El pase con Demir. Alcanza a bajar la bola. Sigue Demir. Ataca la canasta y suma dos más por Hermosillo. Drisdom y la canasta de Demir. 7.06 lo que resta en el tercer. Con el balón el equipo de Sunkies con Johnson. Jamie encontrando el libre a Webster. Va con Cairo que no ha sumado puntos en este cuarto. Lanza y falla el rebote que lo tiene Demir. Y viene Rayos en rompimiento a toda velocidad. Viene... ¡Ah, qué canasta! Jimon Aidi volando en la arena sonora. Y el equipo de Hermosillo vuelve a conectar con su afición. Va a pedir tiempo Tijuana en cualquier momento. Viene el disparo y está fallando ahí Johnson. Viene la respuesta de Rayos una vez más. Le pone calma a Brangers. Y Marisol, tú la viste de primera mano ahí la clavada por parte de Ivy. Siempre con energía animando a sus compañeros. Sobre todo eso, la forma en que animan, que alientan al resto de su equipo. Viene Drisdom de su perímetro. ¡Clava el triple!